Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del motorsport y bueno, esta tiene que ver con Sebastián Montoya porque Sebastián Montoya va a disputar la Fórmula 4 este 2020 y bueno, como sabemos el joven piloto colombiano va a disputar toda la Fórmula 4 italiana y algunas citas de la Fórmula 4 de Alemania y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, hace poco tiempo que se viene, bueno hace tiempo más bien, que se viene hablando de Sebastián Montoya hijo del ilustre ex piloto Fórmula 1 Juan Pablo Montoya recordemos que Juan Pablo Montoya, al igual que Fernando Alonso, es otro de los que está cerca de la triple corona recordemos que ganó el Gran Premio Mónaco del año 2003, ganó dos veces las 500 millas de Indianápolis y a él solamente le falta ganar las 24 horas de Le Mans para completarla, al igual que a Fernando Alonso, Indianápolis y bueno pero no será hasta ahora que, bueno, sea confirmado en el equipo cuando haga su debut en Monoplazas en su camino para conseguir llegar a la Fórmula 1 donde su padre pudo labrarse tanto una reputación como un nombre bueno, como sabemos el joven piloto colombiano ya ha mostrado destellos de lo que es capaz de demostrar así como sacar a relucir su talento al volante de un kart bueno, Premio Premal lo ha acogido con todas las ventajas que ello conlleva para disputar la Fórmula 4 italiana y por si ello fuera poco disputará algunas rondas de la Fórmula 4 alemana categoría que más renombre y donde más cazatalentos hay entre todas las variantes de la Fórmula 4 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao